Bueno amigos, nos encontramos en La Mole, estamos visitando el stand de Downtown Toys y aquí se encuentra conmigo Avita. Como están, están, vamos a ver unas cosas increíbles. Y bueno, aquí tenemos ni más ni menos que al dueño y representante y todo lo que necesiten saber sobre Downtown Toys, aquí está. Enrique Vizcaíno. Enrique, pues cuéntanos primero, ¿qué onda con la tienda? Tienes un, mira, nada más de lo que vemos aquí, ya hay material muy exclusivo y muy interesante. ¿Qué onda con la tienda? ¿Dónde surge el proyecto? Cuéntanos. Pues toda mi familia siempre ha sido comerciante y ellos se dedicaban a una línea que es la ropa de bebé. Pues yo empecé a entrar con otra línea que es el juguete, primero empecé con la línea de Disney Store, ¿no? Cosas diferentes que casi no se puede conseguir aquí. Empezamos con princesas, peluche y pues toda la línea de, como edición y especial y series animadas. Y después ya en el ramo del juguete empezamos a dividir los productos que estamos manejando. Empezamos a meter Marvel Select, tazas, copas, princesas ya un poquito más caras, figuras de colección, Funko Pop y una variedad de productos ya un poquito más abiertos en el mercado. Y a ver, lo que decíamos de las tazas, por ejemplo, aquí tenemos tazas no tan comunes, por ejemplo esto de Fallout 4, esta taza termo de Pokémon, que de hecho, ayúdame a quitarle la tapa, para que vean qué bonita está. O sea, pero tiene este recubrimiento que es lo que hace que sea como tipo termo, por ejemplo. Y hay cosas no tan populares, ¿no? Sonic, Fallout otra vez y bueno, tenemos más figuras. Vamos a pasar a ver, darnos el tour de qué es lo que tenemos por acá. El playset de Cars está increíble. Mucho de esto es material exclusivo de Disney Store, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos un Jack Skellington versión de Sandy Claws. John Planning, ya es una compañía que ya no está manejando ahorita, así que es una figura muy, muy exclusiva. ¿Este en cuánto está? 4,500, ya es una figura que no van a conseguir en otro lado, pero viene también la Sally. Y aquí está Sally, justamente. ¿Este en cuánto está? Igual 4,500. A ver, vénganse para acá. Oh, ya nos limpiaron el stand para nosotros. A ver, mira, pues tenemos figuras exclusivas de este... Aquí, bueno, tenemos a Thanos y tenemos a personajes de Walking Dead. Thanos es Cotobuquilla y Misiones Gentle Giant. Edición limitada, vienen seriados. Y aquí tenemos, bueno, lo que más nos interesa en esta parte es, este... Pues todo realmente, pero a ver. Tenemos esta que es la serie especial de Aladdin, que es The Designer. Que vean el diseño, que está súper, súper, súper padre. Está todo bordado, vienen... Son ediciones especiales, la caja está increíble, están diseñados para estar en la caja. Y tenemos también a... A esta, que se me ha vuelto el nombre. Coraline. Coraline, que está súper difícil de conseguir. Está increíble esa figura. Es muy complicado. ¿En cuánto tienes a Coraline? En Coraline, 1,600 la tenemos ahorita. ¿Y es una edición? Muy, muy exclusiva ahorita. Ahora, esta serie de diseñador de Disney, ahorita les vamos a mostrar otras piezas. Pero esta serie de diseñador que está, no es muy fácil conseguirla, ni siquiera en la Disney Store. No, se hace mucho trabajo para poder conseguir una pieza, dos piezas. Nosotros, de las ediciones que salen, tratamos de tener mínimo cinco piezas de cada una. O sea, que si llegan a la tienda, puede conseguir, aunque sea una. Nosotros trabajamos mucho porque tendrías que estar formando, sacando tu papelito en la tómbola que se hace para ver si eres elegido o no eres elegido. Y pues hacemos todo un proceso para poder conseguir la mercancía. Y además son piezas limitadas. O sea, son muy pocas las que sacan. La DIN que tú mencionabas al principio, esa es, tenemos la número, creo, 570 y algo de 3,500 piezas. No recuerdo si es así, pero son 3,500 piezas en todo el mundo. ¡Wow! Ahora, estamos viendo ahorita en pantalla, tenemos a Alice, de Alicia a través del espejo. Tenemos a Elsa en versión coronación. Y del otro lado estaba Blancanieves. Estas también, bueno, vamos a hablar de precios. ¿En cuánto están estas? Más o menos aproximadamente en 4,500 cada una, 3,500, dependiendo si ya es pasada, es nueva o también el tipo de cambio como esté. Y además también la Ana en coronación es muy, muy complicada de encontrar, si no me equivoco, porque hay varias versiones, pero esa en particular es muy difícil. Es Elsa, ¿no? Es la Vir Rubia. Ah, sí, sí es Elsa. Bueno, la verdad es, bueno, sí, son complicadas, es difícil, pero también tenemos líneas un poco difíciles. O sea, todo el mundo tiene Funko, pero aquí hay Funkos que son ediciones exclusivas de convenciones y otros tirajes un poco limitados. Sí, tratamos de conseguir lo difícil, lo que nadie luego puede conseguir. Tenemos Funko de Comic Con de convenciones, Hot Topic, Entertainment Year, diferentes ediciones de Funko Pop que luego son muy, muy difíciles de conseguir. Y ahora tenemos también la otra parte, esta línea que empezó en tiendas, pero ahora se volvió una cosa exclusiva de Disney Store, que es la línea Marvel Select y bueno, ahora con las versiones también Select nada más del Extraño Mundo de Jack, pues igual, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Pues manejamos la variedad de Diamond Comics, podemos conseguir todo lo de Diamond Comics y dentro de Diamond Comics, ellos se asociaron con Disney Store y les sacaron unas ediciones especiales. Entonces, ahorita en la tienda aquí no tengo nada, pero sí lo manejamos, porque también Disney Store saca, ahorita acaba de sacar Planet Hulk, de Planeta está exclusivamente fregón ese. Sí, la verdad es que estas están muy, muy buenas. Y bueno, de en cuanto a Funkos, bueno, pues hay por todos lados, ¿no? A ver, ¿qué nos llama la atención así en primera instancia? Está Carlitos acá, está, veo a la princesa Leia, Stitch en versión 600, experimento 626. Está Rémi. ¿Rémi? Sí. Ah, de Ratatouille. Sí, de Ratatouille. Y tenemos... Pensé en un marginal francés, no tiene nada que ver. Estas ediciones de Gentle Giant, que son versiones agrandadas de las figuras clásicas de Batman Animated Series, Batman y el Joker son, creo, las más importantes. ¿Estos en cuánto están? 2.200 cada uno. Wow. Las lágrimas recorren mis mejillas. Aquí tenemos a Icky, tenemos otros personajes, pero queremos mostrarles más de las... Ah, miren, nada más, esta versión exclusiva de Disney Store, que es un juego de esferas o es un juego de ornamentos de Disney Store. Es de 30 aniversario, aquí lo dice, edición limitada a 1.900 piezas, un set de 6 esferas o ornamentos, que incluyen las películas más representativas de Pixar, Toy Story, Up, Intensamente, ahí está Cars, está Nemo y Wall-E. Está súper padre y ya desde el hecho de que vemos la caja y cómo viene empacados, ya sabemos que es especial. 2.200. Está en 2.200 esta, bueno, aquí hay exclusivas de Comic-Con también y vamos a mostrarles ahora la línea de muñecas que... Así como yo ahorita lloré con algunas figuras, Abby también está llorando. Sí, con muchas, tiene que ver esto, volvemos a las ediciones especiales, que son, otra vez, Blancanieves, que la veíamos atrás y tenemos a Minnie Mouse, que esta Minnie Mouse es muy, muy buscada, es de la edición de coleccionista, de diseñador. Tenemos, por supuesto, a Cruella de Vil, que si se fijan en el detalle de los perros, la misma manufactura de la caja, el hecho de que ya venga en un acetato per se, quiere decir que tiene mucho cuidado y bueno, el santo grial es lo que estábamos platicando hace rato, que la película de Robin Hood no ha sido como el hit de Disney, pero la figura ha sido el hit, porque todo mundo quiere tener esa figura, tiene un cierto encanto, vean el vestido, está, wow, que te queda sin palabras y sí, lloraré. Y también del otro lado están los personajes enredados, está este Rapunzel y Flynn, que también en un set de coleccionistas, ya en una versión como de la parte de Vivieron Felices para Siempre. Sí, y además del detalle de todo, de Pascal, la silla, todo está perfectamente cuidado, la calidad que Disney ha puesto en esta serie, está pensando únicamente en los coleccionistas. Están increíbles estas, bueno, mira, yo creo que nuestros juegos amigos se están preguntando, ¿cuánto cuesta Robin Hood? 4.500 pesos. ¿Y hay sistema de apartado y así de tipo, hacemos una versión Coppel Downtown Toys? No manejamos sistema de apartado, ¿por qué? Porque son piezas difíciles de conseguir y hay mucha gente que las quiere, entonces pues al mejor postor y el que vaya primero a la tienda, ahí está la mercancía. ¿Dónde está la tienda? En República de Colombia, número 27, es el local 2. ¿Hay página de internet? Claro que sí, tenemos página de Facebook, tenemos página de internet y ahí están nuestros datos, cualquier cosa, nos pueden mandar un mensajito y con gusto estamos para atenderlos. ¿Aceptan pago con tarjeta? Claro que sí, aceptamos pago con tarjeta. Por supuesto, y bueno, montando también aquí exclusivas, están exclusivas de Hot Topic, los Funkos, aquí tenemos justamente la Dama y el Vagabundo. Que ese está súper difícil de conseguir, está increíble, es uno de los mejores sets que hay junto con el de Stitch. Y bueno, también está Zebra Bullseye de Batman, que ese también es una cosa rarísima. Y aquí tenemos a puras cosas exclusivas de convención, está por ahí Sailor B, está Jean Erso, está también el Blancanieves exclusiva de Hot Topic. Está increíble, yo no la había visto, está hermosa. Esa es la edición Diamond Collection. Sí, la quiero, la necesito, por favor. Sí, bueno, eso obviamente está, justamente está aquí afuera para que todos lo veamos y nos llamen la atención. Pues bueno, esta ha sido la visita a Downtown Toys, muchas gracias por el recorrido. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues ya lo saben, pueden ir a visitarlo en el centro, en su página de internet, o venir a este tipo de eventos y tener la experiencia completa y poder llevarse estas figuras, si es que acaso tienen meses sin intereses o si ya no. Eso no lo van a decir. Platíquelo con su banco. De mientras, bueno, pues aquí está, ya lo saben, es una opción más, una tienda bastante interesante que como ya mencionó Abby repetidas veces, trae cosas bien difíciles de conseguir y no están tan malos precios. Entonces, este... Considérenlo en visitarla, pero también en llevar su buen ahorradito para que lleven varias cosas. Así es, bueno, estos juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Ricardo Méndez, aquí está Abby. Yo soy Avita. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!